La gloria de Llebre, de Llebre En su pueblo son mi Dios, yo me muero por él Sus boquitos me encantan, sus boquitas también El padre de la caricia, la madre de mi Llebre Y los dos se sancionaron, contemplar la creche Vamos los goles, vamos, vamos a ver A ver este niño, la gloria de Llebre A ver este niño, la gloria de Llebre La gloria de Llebre, de Llebre Un estado en su cuna, su casa en su porta Y sobre el buracata, con nuestra pobreza Hay de Llebre, niñito, junto a uno y afuera Y viejo y tadito, con una compañía Con nuestra compañía Vamos los goles, vamos, vamos a ver A ver este niño, la gloria de Llebre A ver este niño, la gloria de Llebre La gloria de Llebre, de Llebre Es tan niño, el chiquito, que nunca podrá ser Que su belleza no tiene, así que el chiste Pues el eterno padre, con invento poder Dijo que el niño, la gloria de Llebre Dijo que el niño fuera, invento poder Invento poder, invento poder Vamos los goles, vamos, vamos a ver A ver este niño, la gloria de Llebre A ver este niño, la gloria de Llebre La gloria de Llebre Lle, 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 lle Yo morré pastos y yo, a ti yo le diré No la buena aventura, eso no puede ser Le diré que perdone, lo mucho que pegué Y en la canción eterna, un ladito de Llebre Un ladito de Llebre Vamos los goles, vamos, vamos a Llebre A ver este niño, la gloria de Llebre A ver este niño, la gloria de Llebre La gloria de Llebre Lle, 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 lle Antes de participar de esta Eucaristía Si alguien está por ahí cerca de las ventanas Si gusta, abrirlas para que un poquito structures de gordo y tiempo de las ventanas